Muy buenos y, de momento, planos días. Vamos a ver cómo va el día. Bueno, el fondo de BlackRock, en el de la Hasgraf, tokenizado, madre del amor hermoso, eso es el impulso que le terminaba de faltar. Ya sé, había muchos indicios de que, bueno, Dera iba a ser una de las grandes beneficiadas a lo largo de este ciclo, y ahí está. Precisamente por eso está en cartera. Menudo pepinazo ha metido. Sí, señor, enhorabuena a los premiedos y a los que saben poner la oreja. Por otra parte, bueno, la Hasgraf solicita comentarios sobre el ETF en spot de Ethereum de BlackRock. Ojo, ¿vale? Eso ya es un indicativo. Ojo, porque en mayo podría aprobarse. Atentos a esto también, ¿vale? Creo que es importante tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, por otra parte, me habéis pedido ayer, Fernando me dijo, oye, podemos ver un poquito cómo están las mineras, y bueno, pues ahí está. Bueno, yo sigo pensando exactamente lo mismo. Tengo mi punto, ¿vale? De confluencia más importante, en 1466 aproximadamente, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero quizás haya sido este punto, no lo sé. Depende de cómo lo que haga Bitcoin, ya sabéis que esto es. Y depende de cómo vaya la economía, porque esto no deja de ser una acción. Aunque sea una acción en base a una minera de Bitcoin, y si Bitcoin sube, evidentemente esta minera tiene más beneficios. Pero si por otra parte, viene crisis económica, las acciones caen, pues también cae. Se comporta como tal, como lo que es, como una acción con los gastos extras que tienen. Porque no solamente es, venga, yo pongo una manquinita y pongo a minar. No tienen minado, tienen personal, tienen energía, tienen muchas cosas que no es solamente Bitcoin. ¿Vale? Así que bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Y de momento la preapertura de 19.44 que cerró ayer empieza en 19.20. Vuelvo a decir lo mismo, cada vez que toque cualquier zona esta entre la línea roja y la línea verde, para mí es una oportunidad de compra, vaya donde vaya. De momento ya nos dio una. La primera ya la tuvimos, que era nuestro indicio. Ya nos dio una, así que venga, vamos a ver si conseguimos más. De momento, la línea de tendencia interesante a romper. Ayer no la rompió. Se ha quedado al borde, ¿vale? Se ha quedado al borde. Está ahí. Y bueno, pues a ver si terminamos de romper y hoy confirmar por fuera. Aunque tengamos hoy una vela verde, ¿vale? La siguiente sería bueno confirmarse, aunque se quede lateral. ¿El lateral cómo está? Bitcoin. Bitcoin está, bueno, pues lleva unas cuantas velas de cuatro horas. Aquí lo vemos desde esta que hizo el lunes, por la noche. Bueno, pues tonteando en esta zona. Después de la ruptura. Esto es bueno, ¿vale? O sea, es decir, rompió esta zona. De hecho, ahora mismo estamos por encima de ese cierre. Aunque sabemos que es una zona, que no es una línea exacta. Pero bueno, lo importante es estar jugueteando aquí. Siempre por encima de esta línea de puntos naranjas, que es el 50%, que es este vértice que tenemos aquí, dentro de este canal lateral. Así que bueno, a ver si pega el siguiente pepinazo, rompe y va a la zona de 67.8 para terminar en esta zona. 71, más o menos. 79.50, 71. Después ya, evidentemente, el objetivo sería los máximos históricos. Pero todavía estamos en ese camino importante, ¿vale? En cuanto al RSI, tuvimos una ruptura de diario. Vamos a verlo aquí. Lo que es la... ¿Verdad diario? Porque es que, claro, tú trazas, además, trazas las líneas de tendencia en diario. Luego las pones en cuatro horas y hay gente que se le ocurre decir, ¡Está mal trazada! ¡Wally! Está bien trazada aún así, ¿vale? Máximo, máximo. Línea sigue. ¿Vale? Así que bueno. Pero en fin. Yo de todas formas tampoco sé dibujar muy bien, ¿eh? O sea, siempre lo he dicho. No dibujo muy bien y me equivoco. Por supuesto, como todo el mundo. Dicho esto, el volumen sigue cayendo, ¿vale? El volumen a mí es lo que no me acaba de convencer. Y bueno, pues no está bonito. En ese aspecto no está muy bonito. Pero bueno, si baja el precio y baja el volumen, vamos a ver cómo termina hoy. Podemos llegar a retestear, ¿veis? La misma zona. Entre la zona de puntos, que es este cierre, y un poquito más arriba, que es este otro cierre de aquí. Más o menos 65.600 hasta los 65.500. O sea, en ciento y pico dólares, más o menos, en esa zona, ¿no? Venir, retestearlo. Aunque una mecha puede. Yo hablo de cierres, ¿eh? No hablo de mecha. Las mechas pueden irse hasta el infierno. Pasamos resistencia, retesteamos y, bueno, pues podemos seguir subiendo. O si no podemos, si no hay volumen, irnos bajo. ¿Qué pasa si no hay volumen? Muchas veces hay que interpretarlo. No hay volumen de intercambio. ¿Por qué? Porque hay miedo, porque se está a la espera de algo, ¿vale? Que se está a la espera de algo, evidentemente. Ese pos-halving, esa caída pos-halving. Pero, pero quizás eso esté un poquito descontado ya, por un lado. Y por otro lado, tener en cuenta lo siguiente. Cada vez el Bitcoin está más guardadito. Se mueve menos, ¿vale? Y la gente dice, a pesar de que baja, no vendo. No vendo. Entonces, o baja muchísimo más o no voy a vender. Y ya hemos visto lo que pasa cada vez que baja mucho más. Que se compra todo. Lo tenemos en todas estas mechas. Mira. Boom, 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 boom. Es decir, cada vez que baja a los 60, se compra todo. Con lo cual, oye, yo creo que más, estoy más pensando en que esa falta de volumen, a no ser que nos den un súper susto que lleve una bañina y venda mucho, que de momento no parece que es el síntoma que hay, es más el síntoma de, oye, que yo aquí a este precio no te voy a vender. Entonces, o sube el precio o no vendo. Con lo cual, tú no compras. Así que tienes que comprar más arriba. Y esa es un poco la idea que yo creo, ¿vale? Pero bueno, no sé. Yo digo, a no ser que llegue una bañina, haga una suelta brutal y diga, pues vamos a tirar el precio para ver si alguien con un meneo al árbol suelta algo. Porque ahora mismo no se suelta. Es increíble. Muy, muy bien. Aquí no se va a decir, hace no demasiado tiempo, que íbamos a estar con 60.000 como soporte a estas alturas del ciclo. ¿Vale? Y habiendo roto el máximo anterior. O sea, pero bueno, muy bien, muy, muy bien. En cuanto al total market, de momento, bueno, está ahí planito también. Igual, una zona un poquito como Bitcoin. Tiene que romper este vértice, que no lo ha roto. Igual que Bitcoin sí lo ha roto. El resto de equipos no han ayudado mucho. Aunque algunas más que otras. La dominancia de Bitcoin vuelve a caer. De momento sigue cayendo. Tiene que venir, yo creo, lo dije ayer, ¿no? A la zona de 54,5. Más o menos, esta zona que tenemos aquí de soporte. Como poco, ¿vale? Ya veremos después. También tenemos una línea de tendencia en cuanto a este movimiento. ¿Vale? Que es esta. Con lo cual podríamos venirnos, inclusive, más abajo. ¿Vale? Vamos a ponerse aquí. Ahí. Para intentar dibujar lo mejor posible. Entonces, bueno. Más o menos, ¿vale? Con esta zona de soporte que hemos hablado. 54,5. Con la línea de tendencia. Podría ser un punto de rebote. Es la que nos va a decir. Oye, si la perdemos, las altcoins pueden dar alegrías. O el mercado también es un poquito al carajo. Tampoco va. Pero si al carajo va a subir la dominancia de Bitcoin. Y, bueno, pues es un poquito lo que tenemos que vigilar. Por otra parte, el dólar. Hoy, un poquito verde. Llegó a lo que decíamos ayer, ¿no? Zona de soporte. Lo que ha sido una resistencia súper importante. La hemos pasado. Me soporto en ella. Hay que validarlo. Y el resto de las altcoins. Bueno, undo. 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 Está ahí en verde, a tope. Muy bien. Todos los que son los tokens del mundo real. Pues a full. Bueno, hoy tenemos a Edra Hasgraf. Que está bajando un 19%. Pero claro, es que ayer. Fijaros el pepinazo del 72% que se metió. Y luego está subiendo hoy un poquito más. Y ahora, evidentemente, la gente aprovecha. Vende tal. Es una buena opción, ¿eh? Cuidado. Que nadie se me lleve a engaños. Esta caída es una muy buena opción. ¿Vale? Entonces, bueno. Eso ya cada uno que haga lo que quiera. Vamos a irnos a las perdedoras. Que está Sauce. Que ayer también subió bastante. HBAR. Cell. Uy. Esto por aquí. Cell Frame. Kusama también. A Back. A Linewire. O es verdad. Que hace tiempo. Madre mía. Tremendo. Increíble. Muy bien. Creo que es una cosa buena también. Todo lo que sea música. Aquí tenemos también a Melos. Tenemos a... Bueno, hay varias cosas que pueden triunfar mucho a lo largo de este ciclo. Sobre todo el tema de IA. Los tokens del mundo real. Todo lo que sea autogenización. Son las dos industrias. Creo que van a ser, bueno, concluyentes. ARDR, VGX, Pond, Noodle y Presearch. Ahí, pero ya hay pocas bajadas. Y en cuanto al beneficio, hay unas cuantas más. Bonk, 17%. Algorand, 13%. DAG. Buena cosa DAG también. A ver si esa resistencia que tiene ahora mismo, que antes era un soporte, la vuelve a pasar. Hike, los cortos de Bitcoin, que suben un pelín. Después de haber subido otra vez a mínimos históricos. Han cerrado, eh. Cuidado. De ahí el título. O sea, el título no lo pongo por tocar las narices solamente. Que también, ¿vale? Pero es que han roto los mínimos históricos al cierre. ¿Lo veis? Entonces, bueno, importante. Trias, RCL, Ondo, Chiliz y Rio, otro 5.59, que está en esa zonita y de pelea. Flow, Polis, que hoy vuelve, hoy sí sube, hoy va. Y Tita, Tita, 4%. Muy, muy bien. En cuanto rompa esta zona que tengo aquí marcada, más o menos, la zona de los 2.6, 2.6. Ostras, está bien. Esta línea de tendencia hay que romperla. Y luego la siguiente. ¡Ay, qué guay! Polis, un 4.40 al alza. Igual, en una zona en la que, bueno, pues vamos a ver si es caída. Tongo y nos da más oportunidades. O ya empiezo a subir. Pero bueno. Yo, por ejemplo, tokens de este tipo van a final de ciclo. O sea, no me preocupa ni lo más mínimo lo que haga, más allá de poder acumular 100 pavos más, 100 pavos menos. Que con lo que tenemos llevamos cargaditos. RMR, RIO, Soria, Astra. Y bueno, ROWS también anda por aquí. Un 3.32 subiendo después de la zona de soporte. Así que muy bien. Y poco más caña. Y chicos, aquí tenemos un montón que están muy, muy bien. Los Axis también un 3%. FETO otro 2.73. OSEAN Protocol un 2.90. Muy, muy similares. Todas estas. O subiendo también VRA NACA. Un 2.70 y pico. Así que bueno. En general, muy, muy bien el mercado. Sosteniéndose bastante bien. Sorprendentemente. Sorprendentemente. Muchas cosas descontadas. Y si hay cosas descontadas, hay mucho por contar. Así que, muy atentos a los movimientos. Importante. ¿Qué va a hacer Bitcoin? Vamos a ponernos aquí en cuatro horas. Porque bueno. Esta zona de soporte. Súper importante. Súper importante. A ver si la mantenemos. Y rebotamos al alza. Si no. Bueno. Pues puede que caigamos. Otra vez a buscar los mínimos. Pero de momento. Mientras no perdamos la zona verde de soporte. Comprendida. Como mínimos. ¿Vale? Bajándonos a... Al pilón. Me decía yo. ¿Cómo estamos? Bajándonos a mínimos. 64.500. ¿Vale? Los 64.587. Más o menos esa zona. De 64.500. No debería de perderla. Si la pierde. Pues entonces ya tendremos que ir pensando. En el mínimo anterior. Cosa bonita. En la zona de 60.000. 60.000 y pico. Así que. Poco más que adquirir. Chicos, chicas. Como digo. Siempre invertir. Mucha gotela. Guardar. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.